se llevó a cabo la conferencia de prensa de la pareja de oro el espectáculo que ofrecerán angélica maría y enrique guzmán el próximo 26 de noviembre en el centro cultural teatro uno y en huitsi tv tenemos todo lo que se dijo en la conferencia tenemos aquí nos hemos reunido hoy para decirles que estaremos el próximo sábado 26 sábado 26 dos alegres funciones la tercera funciones porque el legrero de alejandro go nos contrató para dos funciones el sábado el sábado estaremos aquí en el cc 1 a las 6 y a las 8 de la noche eso vamos a hacer juntos lo ángelica y yo no sé a hacer cosas pero pero oigo oigo el lago no te gusta abajo de la mesa no lo sabes no lo sabes porque no le gustan los periodistas bueno 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 que conozco que sale al escenario todos quillado vamos a cantar con nosotros lo importante y lo interesante es que vamos a cantar juntos eso no es fácil por ejemplo hay otros artistas que quieren que yo cante junto con ellos yo normalmente no tríos no hago mis vuestros tampoco pero contigo siempre siempre enrique yo también contigo no sabes el gusto que me da verte tan lindo como está precioso está precioso está está aquí y trabajar contigo lo que pasa que tú esperabas que no 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 yo no esperaba me da tanto es tan emocionante trabajar contigo enrique después de como estuviste tan emocionada estoy te adoro te quiero y estoy feliz no 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 Justo lo que me va a mí para cantar, ¿verdad? Justo. Siento sano que antes no estaba. He mejorado mucho. Tengo hachaques porque tengo 73 años. Ah, y somos iguales, yo también. Entonces, tú también tienes 73 años. Pues ahí vamos tú y yo, ¿eh? Qué viejos, yo soy del 44. Oye, para que veas lo que es la vida. Hoy comí con la señora Pina. Ay, qué bueno. Y según yo tenía, según mis cuentas, es como tú, tú te estás haciendo más chiquito, ¿cómo? ¿Cómo, no estás haciendo más chiquito? Ya tenemos en la misma época y ahora ya, ¿no? ¿Cuántas veces eres tú? ¿Yo? ¿72? Que ya te chingaste uno. No, yo soy del 44. Ve mi pasaporte, aquí lo traigo. Enrique, déjame mi pasaporte de mi bolsa, por favor. Soy del 44. ¿Siempre me llevaste un año, babas? No, siempre. Siempre. ¿Que no te acuerdes? Yo soy de septiembre, tú eres de... ¿Cuándo empezó lo nuestro? Fue en 62. ¿Sí? ¿Qué edad tenías? 17 años. Yo tenía 17, tenía 18. O 17 todavía, no sé. ¿Por qué? Porque era recusco. No, no, no. ¿Con todas? Con todas. Perdón, perdón. En cuanto uno tiene relaciones cercanas, hay ebulliciones. ¿Lo que pasa? Ebulliciones en tu cuerpo. Que hay que aceptar. Entonces, como ella no... Era yo niña buena. Entonces, tenía que ir a buscar otras amigochas. Podría que se las quitaba. Pero volvía yo. Sí, siempre. Sí, nos peleamos mucho y volvíamos mucho, ¿verdad? Sí. Volvimos muchas veces. Alguien me preguntó hoy que cuándo nos separamos. Yo creo que nunca nos separamos realmente. Nunca. Sino que cada quien empezó a hacer su camino. Su vida. Y nos separamos. Pero siempre nos hemos visto con el mismo cariño, ¿no? Nunca nos peleamos. Nunca nos peleamos. Sí, muchas veces. Bueno, nos peleamos de que ya le llevaste tacos a Begón. ¿Qué se puede decir? Le llevaba tacos. Fíjate, estábamos en los tres camerinos, ¿no? Y pasaban los tacos. Y dice, ay, qué lindo, Enrique. Me va a traer tacos. No, se los mandaba la muchacha de junto. El fregado, muchacho. Begón a Palacios. Ya puedes decirlo. Ya se murió. Ya. Pobrecita. Pobrecita. La bego tan linda. Hicimos una película de los tres. ¿Los tres? Por eso es que cantamos Amame. ¿Cuántas películas hicimos juntos? Dos. Tres. La que produjo tu mamá era... Hicimos cuatro, ¿no? Mira, fueron dos. Como perros y gatos. Mira, hicimos dos de técnicos y manuales, ¿no? Que fue Mi alma por un amor y Vivir de sueños. Y luego, como perros y gatos. Y ya, ¿no? Su pasaporte para que te conste, es una imágencia que tú. A ver, a ver, a ver, a ver qué país has visitado. ¿Qué? ¿Vas a ir a ver a Bush? Porque el otro no nos cayó bien, ¿verdad? ¿Verdad? Está arriba el otro... Claro, ¿por qué? Porque por mis latinos y mexicanos y ahí... El micro... El micro... El micro... Ay, Angélica, de veras... ¿No me dejó de mi pasaporte? Ven, déjame ver en tu lado, es en ningún lado. Ay, aquí tiene que estar... Fecha de nacimiento... Yo nací el primero de febrero de 1943. Y yo el 27 de septiembre de 1944. ¿Cuándo es? Un año, un año. Es un año nada más, que no es pa' tanto. ¿Cuándo ella nació? ¿Te lo cachan aquí? Sí, eso te lo cachan aquí. ¿Qué dice? Mis... ¿Ahí dice? A ver... No, 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 no. Angélica María Hartman. Es este, es este. Hartman, su papá tocaba el acordeón. Sí, ¿de veras, sí? Sí. Era un recaso. Ernie, Ernie Hartman. Ernie, Ernie Hartman. Y naciste en Nueva Orleans. Sí, me adelanté un mes. Así es. ¿Te adelantaste un mes? Sí, porque mi papá fue de gira, mi mamá no sabía que no debía de viajar. Era embarazada. Y me tuve en la gira ahí de mi papá en Nueva Orleans. Porque ya estaban preparados aquí mis abuelitos con todo, para que naciera yo aquí y toda la cosa. ¿Todo la señora, hermosa? ¿Ya lo viste o no? Ya te vi y ya. Ahora lo ves, ¿eh? Ya lo ves, ya lo ves. ¿Cómo cuantas canciones te sabes, Ernie? Yo, mira, de un tiempo a esta parte, pocas. Porque ya se me va perdiendo la memoria, pero he grabado 76 LPs, de 11 canciones cada una. Y... Ya no, a doce. Eran de doce, algunos. Y revisiones y cosas así. Sí, tengo como unas 400 y tantas canciones. Yo también no me acuerdo de ellos. ¿Tú también? ¿Cuáles? Tengo que estar, tengo que estar, no, no tantos como tú no. Yo menos. Yo debo haber grabado unos 68 o algo así. Pero, pero no me... Acuérdate que también grabé de rancheras y todo eso. Pero no me las sé todas. Hay unas que me cantan y me dicen, oye, ¿por qué no cantas? ¿Qué es eso? Tú la grabaste. No es cierto. Sí. Porque muchas canciones eran relleno, ¿no? Lo que le llamábamos relleno. ¿Relleno será quien te moría en las cosas? No la digas. Porque nunca hay sesos. Enrique, ¿cuál es tu favorita? ¿La canción favorita? Mira, depende de mi edad y depende del estado de humor que tengo. Por ejemplo, hoy, en este instante, ámame. 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 Claro, es la que cantamos juntos. Así es. ¿Y la tuya, ahorita? Ámame también, ahorita. Claro, claro. Pero, ¿sola? Enrique, ¿no? No, hombre. No. Esa le tengo cariñito. Qué barbariano. Paso, pasito. Sería, ¿a dónde va nuestro amor? Ah, sí. ¿A dónde va nuestro amor? Sí, paso a pasito, preciosa. Una pregunta, perdón. Tira, tira, tira. Una pregunta para ambos. Hoy que es el Día del Músico, y sabiendo que hay muchas generaciones de músicos nuevos que lo siguen y que ustedes son un pase para esos músicos, que eso es una pregunta que casi no escucho para las leyendas del rock. ¿Qué les recomiendan a ustedes a las nuevas bandas que ustedes son el pilar y nos idolatran? ¿Qué les recomiendan hacer y cómo les recomiendan seguir su curso en la música? Mira, deben encontrar primero qué es lo que quieren hacer o por dónde ir. Yo, yo de pequeño, yo reprobaba hasta el recreo en la escuela. Entonces, cuando descubrí la música, dije, ah, por aquí es, por aquí es. Entonces la música me llevó hacia donde yo quisiera ir. Ahora, hay muchos grupos, dices, de las bandas nuevas, del músico, que bueno, debo de traer un instrumento musical. Deben de encontrar a quién, dirigirse a quién, a quién quiero conquistar de su corazón, con sus ganas de ser, sus ganas de sentir. Tienen que llevar intención, tienen que venir de dentro. Y si después aprendes a tocar la guitarra, pues... Pero es la intención. Tentar canciones por cantar es como hacer televisión por salir en la cámara. Bueno, alguna razón tienes que tener. Esa es... Sí, y después, y después, ser persistente. Esta carrera, sobre todo la de músico, es tan... Tan... ¿Cómo se dice? Injusta. Tan injusta. Pues en el músico no se hace nada. Y no se le da el lugar al músico, que se le debería de dar. Y tenemos genios. En este país. Los músicos mexicanos son maravillosos. Y no se les da el lugar. Entonces, lo que... Bueno. Sí, pero este... Pero que... Que sigan adelante. Que sigan adelante. Que para eso nacieron. Para eso nacieron. Es una maravilla. Sí, algunos otros no. Bueno, bueno. Este... Cada uno de nosotros... Ella tiene su trabajo. Yo tengo orgullo. Tiene que... Tiene... Además es nana. Ella es nana. Además soy nana de mis dos viejos. Entonces, yo tengo también mis cositas aparte. Entonces, lo interesante es que nos reunamos de repente, como este, en esta ocasión, para darnos besitos y cositas. Para escuchar, obviamente, todas esas canciones, todas esas canciones que recuerdan, desde que son chiquitos, ¿verdad? Y que... Además, no nos salen a los otros. No nos salen a los otros. Las nuevas, yo no... Yo no... Yo no... Yo no conozco las... Las letras nuevas no las... No las... No. Hay unas muchas... Ay, esas de... No, no me toco. Ay, como la de... ¿Quién se queda con el perro? No te metas con mi cum. Es una maravilla. No te metas con mi cum. Ah, no es... No. Sí, el reggaetón está medio grueso también, ¿no? Sí. Medio vulgar. Mira, este... Tengo las limitaciones que tiene una persona de mi edad. Y puede que haya dos, que tres, como la señora y yo, que allá andamos chingilichingil, ¿verdad? Y yo... Y yo, que me lleven un año. Claro. Y tú, que eres un poco más joven. Pero... Es un año. No es nada, hija. No es nada de lo mismo. Pero no hay limitaciones ninguna. Yo todavía, de repente, antes de cantar, me tomo un coñequito. Sí. Para calentar la garganta. Qué sé yo. Pero... Por el puro gusto. Ah, no. Sí. Ahí está. Y a los ocho días de haber salido del hospital, lo fui a ver a su show. Es que cuando se nace artista, no hay nada que hacer. Cuando se nace artista, no hay enfermedad, no hay limitaciones, no hay nada. Eso, eso es la pinche necesidad que tengo de comer, es esencial. No, no hay limitaciones. Sí. Este nació artista y todo fregado, todo amolado. Es algo que también se apura mucho. Sí, pero también tengo que comer, entonces... Bueno, todos. Salgamos de grande pan. Vamos a preparar un show también con los táguas. Órale, vamos a preparar algo distinto. Ok. Y salimos en bikini. Ah, no, no. Tú, tú, yo soy muy friolente. Tú también. En el momento que uno... Te voy a decir legalmente, no conozco ni uno. En el momento que tú publicas una canción, la canción se vuelve de uso público. Claro. Ya no puedes prohibir que un señor, María Chica, que está aquí enfrente, cante esa canción. Porque se vuelve público. Y cuando la publicas tú, ya no es tu canción, es la canción de todos. Y la vuelves público. Ahora, puedes cantar las canciones de Juan Gabriel las veces que quieras, puesto que él las publicó. Y son públicas. En el momento que se publica, por eso se llama público. Público. Entonces, eso que el señor, su hijo, diga que está prohibido cantar las canciones de Juan Gabriel, es un... ¿Qué te letra? ¿Para que más se cafea? Sí. ¿Qué raro, no? El micro, señora. El micro. No, 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 no. El micro, señor. Mañana, mañana canto puras canciones de Juan Gabriel, que me la vengan a hacer de perro. Oye, Enrique, en tu show ahí de La Cueva, ¿cómo se llama? Yo tengo una canción, yo titulé una LP, que vuelva a ser llamada, es una canción de Juan Gabriel. Y el mismo que no la pueda yo cantar cuando me dé la gana. Claro que sí. Porque la grabé yo. Sí. Pero es una canción de él. Entonces. Nadie se puede. Y vean que yo... Yo tengo que cantar las canciones de Juan Gabriel, porque yo inventé la balada ranchera con una canción de Juan Gabriel. Y en mis shows, a fuerza las canto, o sea, no puedo dejar de cantar. Y dile al hijo de Juan Gabriel que vaya a componer sus canciones él solo. De Donald Trump, me habló por cobrar el de la canción. Ahí está la pinche llamada. No le conteste. No. A lo pinche... Que no puedes entrar a los casos. No, si no, no quiero ir. ¿No me puedo quebrar a Donald Trump? Además, ahí no le... Ahorita no. Hasta febrero, enero, ¿no? Enero, enero. Enero. Ahorita todavía no me toca el güerito, el pariente de Jenny Lamolin. El morenito. El morenito. Ese me cae bien. A mí, en la otra, lo que pasa es muy maduro. Que vamos a poner el muro. Sí. Si los mafiosos se pasan por el túnel. Mira. Bueno. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, bueno, bien. ¿Y tú? Bien. Tu mamá está todo a dar. Ahorita me regreso. Estoy en frente de un chingo de periodistas, porque estoy en un coctel de prensa. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Mándale saludos a todos. Saludos a todos. Gracias por preocuparse por mí, Omar. Les quiero mucho. Me gustaría estar ahí, pero por naturaleza personal, no puedo. Nos vemos pronto. Les quiero mucho. Gracias. Gracias, María. Gracias, María. Ahorita que ya vamos. La evolución, ¿de qué evolucionamos? De la música. De la música. Hay cosas de aquella época, de esta época, que no me gustan. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no las mastico. Voy a decir las mastico, pero no las trago. ¿Cómo cuáles, Juan Enrique? Bueno, esas, esas de... No te metes con mi cucu, es una cosa horrible. ¿Para qué te metes con tu cucu? ¿Para qué lo traes? Si traes tu cucu, ¿verdad? Déjala en tu casa, déjala en tu casa. Mamá, ahí te cago en mi cucu. Hay cosas muy padres, pero no tienen... No tienen... Te voy a decir una cosa. Cuando nosotros grabábamos... Grabábamos. Síguimos grabando, pero no tanto. No sé, nos poníamos a cantar la canción completa, perfecto. Si no, si la regabas, la tenías que empezar otra vez. Otra vez, y con los músicos ahí, ¿eh? Ahora ya no, ya no. Este personaje que no me gusta, este es de... Este otro personaje, este es de... Y es puro rompecabezas. Yo no entiendo de dónde viene el sentimiento. Cuando estás parchando con ediciones electrónicas, las nuevas canciones no lo entienden. No, pero ha traído cosas padrísimas, la electrónica. No, a mí no me gustan mucho. Ah, no, me gustan. Bueno, ok, está bien. Pero es que eres más joven que yo. ¿Ha de ser por eso? Ha de ser. ¿Las parchadas te gustan? No. Las parchadas. Esas parchadas, no, de las que tú hablabas. A mí me preocupó desde... ¿Qué va a pasar con los latinos y los mexicanos que están ahí? Hace tantos años, llevan años ahí y todavía no tienen papeles. Yo creo que es justo que los respeten, que les den su lugar, que les den sus papeles, por lo menos. ¿Verdad? Es gente que ha dejado su vida ahí en los campos, en los peores trabajos. Gente trabajadora, gente de verdad estupenda, que ha dado todo allí y se merece todo. Se lo merece todo lo bueno. Se lo merece todo lo bueno. Y por eso es que me acerqué a la señora Clinton. Porque de alguna forma había que convencer a todos que votaran y lo hicieron. Lo hicieron, lo que pasa es que salieron también los buenos a votar. ¿Y te regresaste o te regresaron? No, no, todavía no, no, yo tengo... Yo soy residente ahí. Yo sé, tú naciste en Estados Unidos, de nuevo que era la casa. No, nací en Estados Unidos, pero yo renuncié a mi ciudad. Entonces, ¿sí te la pueden hacer de todos y de regreso? Sí, me la pudiera hacer. No me falta todavía que en enero... Pero no, este, vamos a ver qué pasa. A mí sí me preocupa mucho lo de mis compatriotas y lo de los latinos, que los amo. Y nos han dado mucho amor, ¿verdad, Enrique? Ojalá nos hemos hecho. La verdad que sí. Ahora vamos a poner fuerte nuestra... Entonces, hay que hacer algo. Yo hice algo. Y mi hija también, todo lo que pudimos. Pero hasta ahí... Ojalá... 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 Ojalá el señor recapacite y los trate bien. ¿Usted y su familia reconsiderarían mudarse de nuevo a... No sé, no sé, porque el marido de Angélica es americano, trabaja allá. Es un problema grave ese. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Pero esto sea... De todas formas, me gira... Esto es lo del sábado, güey, lo del teatro. Claro, lo importante es que vamos a cantar el sábado, güey. A las seis y a las ocho. ¿Qué la ves? Yo digo temprano. Los novios en los años sesenta. Y yo creo que está bien que nos atiendan muy bien y nos quedamos mucho. Pero ya terminamos, ¿eh? No hay ahorita películas de asilos. Ya saldrá algo así, verán. Están haciendo muchas cosas de esa onda, entonces a lo mejor ya saldrán algo así. La mía la publican en la zona roja. Después de este show que viene, yo no, juntos no, porque ella se regresa. Yo me tengo que regresar, no sé si hago... Estoy haciendo una serie allá con Nick Nolting, padrísima. Y no sé si tengo que grabar enero, febrero, marzo o marzo, abril, mayo. Según las fechas, pues a lo mejor podemos acomodar con el trabajo de Enrique. Podemos acomodar fechas para hacer este show juntos en la República. Entonces eso ya lo van a decidir. Mi parte, el viernes estar en Monterrey, el sábado en el Saseguro, el viernes de 9 de diciembre en Guadalajara, el sábado 10 de diciembre en Tijuana y el sábado 16 en Veracruz. Muy bien. ¡Bravo! Suscríbete y dale like a todas las redes sociales de Witsi TV y sigue compartiendo lo más espectacular. Gracias por ver el video.